Yo sé que tú quieres que yo vaya Ey, yo sé que quieres que me acerque, me acerque Ey, dice así va Es la flor oficial Ey, ey baby Yo sé que tú quieres muchas cosas Yo sé que tú quieres que yo vaya Yo sé que tú quieres que yo vaya Hola, vaya, vaya Vaya pa' tu casa Yo sé que tú quieres muchas cosas Yo sé que tú quieres vaya Yo sé que tú quieres que yo vaya Que yo vaya A las tres, a mí, en mí Me dice que yo vaya pa' tu casa Cuando está tu padre dormiendo A ti te da igual No te diga tu familia Eso siempre es lo que me ha encantado de ti De arriba, bajo, de yo, de yo, de yo Yo te dudo, doy un bien La tuya